¡Travegar trabajando! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Maestro, ante la intensidad del negado político, social y ético, denunciamos que el partido concebido y construido por ti para liberar al pueblo dominicano del autoritarismo la miseria y el atraso se ha convertido en una perversa maquinaria de robo de los recursos públicos y violación de los principios democráticos a través del control de todos los poderes del Estado mientras recordamos los enormes aportes de la Constitución de 1963 y el ejemplo de verticalidad y coherencia de los siguientes meses de gobierno a defender de tu izquierda de mi hijo mortal para que tú sigas siendo la derecha del rosario y barrigo cuánto dolor llevo una pena profunda si es que te quieren llevar a mi amor me voy contigo a la tumba con astucia de extraño engañoso y el enredarme la cosa dice la vega que no y la gana no se negocia y despertó en el daño lo dice el padre rojero y el enredarme la cosa dijo la vega que no hay ganas no se negocia y ¡Gracias!